Pues estamos de regreso en este su programa Aroma a Negocios y seguimos con este tema que nos apasiona en la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas, que es el emprendimiento. Y aquí estoy con Yaret, otra vez. Hola, Yaret. Hola, Elisa. Ahora ella es Thais. Gracias por invitarme a tu segmento. Cuando quieras, bueno, no, Thais, te extrañamos, ¿eh? Sí, Thais. Sí, aquí estamos intentando llenar tu espacio. Y bueno, pues, tenemos saludos. A mí me encargaron unos saludos muy especiales antes de iniciar el tema. El saludo es para Elisa Hernández. Es una niña de cuatro años que me ha reclamado que porque yo no le he mandado saludos y no le y que no le he dicho por aquí por por la tele que le extraño mucho porque está muy lejos. No está tan lejos pero ella me dijo que le dijera eso. ¿Cómo ves? Yo también tengo unos saludos aquí. Es es natural y es importante que mandemos saludos a todos nuestros a todos nuestros fans súper fanáticos. Y yo tengo otra súper fanática. Giovanna, te mando un beso hasta donde estés, que estás bien lejos también. Y también le mando saludos a la gente de Monterrey que nos sigue mucho este fin de semana. Pasé por allí y hay mucha gente que está pendiente de nuestro programa, Elisa, y les agradecemos que sigan aquí con nosotros. Claro que sí. Y saludos también para Guadalupe Rincón, que ya sé que anda por Tijuana, por eso no nos mandó saludos el programa pasado, pero se reportó después. También a Ana Martínez, a Fanny Acevedo en Zacatecas y a toda la lista que tenemos Rebeca Miranda que está en Guatemala y bueno, tenemos todo un público en diferentes partes de Latinoamérica. ¿De qué vamos a hablar ahorita? Pues del emprendimiento y de un emprendimiento súper especial porque es un emprendimiento verde. Sí, se van a preguntar verde, ¿cómo que verde? Vamos a vender verduritas, plantitas, pues no. Fíjense que justamente vamos a hablar de algunas tendencias del de de esto, ¿no? Del emprendimiento verde. En el año dos mil diecinueve, un poquito antes de que entráramos a todo este nueva normalidad, la Comisión Europea presentaron un pacto verde en la cual acordaron que para el dos mil cincuenta toda la Unión Europea iba a estar ya pues transformada hacia esta revolución en pro de la sostenibilidad ambiental específicamente. ¿Por qué? Porque pues los índices de contaminación en las diferentes ciudades ya estaban llegando a niveles que quien que ya nos lo iba a soportar más ni el planeta ni ni el ser humano. Y fíjate que lo interesante Elisa es que esta situación de de digamos afectación a nuestro planeta también permite que haya nuevas entidades que surjan y me llamó mucho la atención que se haya dado a través del State of Green Business Report información Green Biz. O sea, ya ya se coloca como un negocio, como una una es una área específica de los negocios. Así como las finanzas, así como la salud, el el entorno sustentable, la disminución de la huella de carbono cobra una relevancia muy, muy importante. Y tomar en cuenta que ahora estas generaciones, si tú no vas de acuerdo hacia un desarrollo sustentable, hacia el medio ambiente, ya ya no te creen. O sea, ya las nuevas generaciones prefieren cosas como empaques biodegradables, prefieren cosas que sean no probada en animales. Ahorita está eso en tendencia las marcas de cosmética que están probadas en animales y cosas así. Entonces, ustedes, si van a comenzar un emprendimiento, piénsenlo desde el punto de vista de cómo podemos ayudar al medio ambiente y no a empeorarlo. Y tenemos unas tendencias aquí. La primera. La primera se llama la descarbonización de la logística. Y está súper interesante, Elisa, porque justamente cómo es que ahorita te están llegando a ti los artículos. Pues a través de vía aérea, a través de vía marítima, pero también a través de vía terrestre. Y muchos de, si no es que el 100% de estos vehículos utilizan energías que dañan o afectan el carbono. Entonces, de lo que se trata esta tendencia es de disminuir esta afectación utilizando otros tipos de energía, como la energía eléctrica, o bien mejorando o haciendo mucho más eficientes la combustión de los motores que utilizan energías a partir del petróleo. Claro que sí. Esto es algo que, como les decía, en Europa para el 2050 esperan minimizar a la casi nada estas emisiones. Las soluciones basadas en la naturaleza. Hay algo súper increíble que, por ejemplo, cuando hicieron el helicóptero, fue basado en un modelo natural que fue la libélula. Entonces, pero ¿cómo aplicarlos a nuestro emprendimiento? De acuerdo con la Unión para la Conservación de la Naturaleza, las soluciones basadas en la naturaleza son intervenciones que se basan en el funcionamiento de los ecosistemas naturales para afrontar los problemas actuales. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar fibras naturales biodegradables para la elaboración de cubrebocas. Porque yo siento que los cubrebocas se van a quedar al menos. Personalmente yo voy a seguir usando cubrebocas, aunque... Aunque en este momento no lo usamos porque no nos entenderían, pero saliendo de aquí siempre tenemos el cubrebocas. Claro que sí. Entonces, bueno, también otra de las cosas es aquellas como que impulsos a por cada tanto que te vendo voy a plantar tantos arbolitos o cosas así. Y también la sustitución de fibras, de fibras sintéticas por fibras que provienen de elementos naturales que no se habían tomado en cuenta y que son de fácil acceso. Por ejemplo, los cepillos de bambú en lugar de plástico y cosas así. Hay otra tendencia también que se llama la última milla. Como te decía hace rato, los movimientos masivos de las mercancías se hacen a través de estos tres grandes medios. Pero digamos del último retailer, del último almacén a tu casa, es donde también se hace muchísimo movimiento y traslado y afectación. ¿Cuál es la propuesta? Que en lugar de utilizar vehículos de motor de gasolina, se utilicen vehículos más ligeros como pueden ser las bicicletas, como pueden ser los triciclos o también como pueden ser estos vehículos pequeños, eléctricos. No sé si los has visto por ahí en las ciudades que van a una velocidad muy baja, pero que tienen esa oportunidad de mejorar la huella o el impacto que están teniendo en el medio ambiente. Que incluso algunos muy creativos han estado utilizando drones para hacer entregas y se prevé que muy pronto van a estar ya vendiendo drones con esa tecnología para hacer entregas. Esto se me hizo súper interesante, los mercados de carbono. Aquellas personas que se dedican a la agricultura de repente pueden, como se dice, encapsular el carbono y este como que lo venden aquellas empresas que mandan dióxido de carbono. Ahí por ahí hacen toda una transición para que aquella huella del dióxido de carbono de las empresas grandes se reduzca mediante la agricultura. Y es un negocio redondo porque realmente necesitamos la agricultura. Y más que redondo, pues es todo cíclico, ¿no? Que es parte también de las nuevas tendencias. Una última tendencia, una siguiente tendencia, todavía nos faltan algunas, son las consecuencias del cambio climático en los informes de sostenibilidad. Y esto especialmente a raíz de esta última ola de incendios que ha habido por todos lados. Recientemente nosotros aquí vivimos esa experiencia. Y vimos los estragos de esa experiencia. Y de lo que se trata justamente es de involucrar a los empresarios para que ellos también tengan esta sensibilidad y aporten para la disminución y la propagación de estos incendios. Así como aquellas soluciones de, por ejemplo, reforestación. Justo aquí en la zona, como tú mencionabas, tuvimos un incendio que aquí en Montemorelos no había contaminación. Y hubo así como que esa niebla de humito en los patios y la ceniza. Entonces sufrimos a causa de esos, del cambio climático técnicamente. Y bueno, una de las casi últimas es el activismo ambiental del personal laboral. Involucra a tus trabajadores. Me encanta eso. Pídeles ideas, qué pueden hacer para mejorar. Y pues, sabes que yo tengo una compañerita que está en Monterrey y está estudiando. Y ella un día dijo, yo ya estoy cansada de vivir esto y de no hacer nada. Tengo que hacer algo. Entonces salió a caminar. Y iba caminando y estaba a un lado un río. De estos de los ríos que hay por aquí en las ciudades. Y se dio cuenta que el río estaba todo contaminado. Y le dio mucha pena, mucha tristeza. Entonces inmediatamente le mandó fotos a sus amigos y les dijo, eh, chavos, qué onda. Mañana se vienen aquí para que hagamos una limpia. Y ya sabes que a todo mundo le gusta ayudar, ¿no? Entonces se viralizó esto. Y hoy esta chica tiene una empresa dedicada a limpiar los ríos de todo México. No sé cuándo vamos a acabar. Pero ahí hay un emprendimiento que sale precisamente de esa pasión por mejorar tu entorno. Claro, y es este tipo de emprendimientos que debemos de impulsar y apoyar. Una de las penúltimas tendencias es la electricidad como principal fuente de energía en los edificios comerciales. Pero electricidad de fuentes limpias, de fuentes renovables como la eólica o la luz solar. Y finalmente, la medición de la circularidad. Y aquí el objetivo es que dejemos esta tendencia de lo compro, lo uso y lo tiro. Sino que cambiemos a reusar, reciclar, compartir. Y pues nos quedamos con el siguiente versículo que dice, Tuyos son los cielos, tuya también es la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. Salmo 89, 11. No es nuestro mundo, es de Dios. Los recursos no son de nosotros, son de Él. Nosotros solamente somos mayordomos que nos puso al cuidado de esta tierra. Y pues sabemos que algún día vamos a rendir cuentas de cómo cuidamos nuestro entorno. Gracias por estar con nosotros. Gracias por siempre estar al pendiente de este subprograma. Que es el siguiente segmento. Esto es Aroma a Negocios.